Cuando te perdí Aún recuerdo aquella tarde tan lluviosa Y tu mirada inundada de tristeza Y yo sabiendo que ese día era el final de nuestra historia Me dejaste aquí Solo y triste, destrozado bajo la lluvia Viendo como te marchabas sin mirar atrás Y me di cuenta que esta vez te había perdido para siempre Lluvia Te la llevaste aquella tarde de mi vida ¿Y qué vas a saber cuánto yo la quería? Tú que eres fría y haces de noche dos días Lluvia Ven y devuélveme su amor Que lo suplico ¿No ves que yo sin ella un día malo vivo? Te llevaste lo que yo más he querido Lluvia Lluvia Devuélveme su amor Cuando te perdí Aún recuerdo aquella tarde tan lluviosa Y tu mirada Y tu mirada inundada de tristeza Y yo sabiendo que ese día era el final de nuestra historia Me dejaste aquí Solo y triste, destrozado bajo la lluvia Viendo como te marchabas sin mirar atrás Y me di cuenta que esta vez te había perdido para siempre Lluvia Lluvia Te la llevaste aquella tarde de mi vida ¿Y qué vas a saber cuánto yo la quería? Tú que eres fría y haces de noche dos días Lluvia Ven y devuélveme su amor Que lo suplico No ves que yo sin ella un día malo vivo Tú te llevaste lo que yo más he querido Lluvia Devuélveme su amor Lluvia Devuélveme su amor Lluvia Lluvia Lluvia